¡Hey! ¿Qué pa' amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Rodrigo de LootPlays y hoy les voy a traer un video de cómo hacer el Mongral clásico, el movimiento como característico de Mongral. Si no saben cuál es, les pongo aquí rápido un clip, pues para que se den una idea de cuál es el movimiento de este men. Estoy seguro que lo han visto en muchísimas ocasiones, pero pues fue Mongral el que lo hizo como popular, lo hizo famoso y pues obviamente ya en la escena competitiva se usa muchísimo, incluso en las partidas públicas. La verdad ya son tan tryhard o tan sweaty, que pues la verdad no hace daño saber este tipo de movimientos para defenderse en alguna pelea. Entonces pues les voy a enseñar paso a paso cómo hacerla. Antes que nada también queremos mandarle un saludo a los que usan el código LOO de la tienda, amigos. Son unos cracks y obviamente se van a poner mamadísimos usando este código. Y pues bueno amigos, acuérdense darle like al video, suscribirse y vamos a darle. Pues bueno, como les dije, básicamente en Mongra Classic lo usas cuando tu oponente está pues en su caja y tú vienes llegando y pues lo único que tienes que hacer es editar la pared por una rampa, le editas y pues le disparas. Eso es lo que vamos a aprender a hacer el día de hoy. Obviamente pues ahorita lo hice a velocidad normal, pero no importa que vamos a hacerlo paso por paso. Así que bueno, el primer paso digamos, vamos a usar este mismo cubo. Lo más importante es que estén seguros de que no haya ni una rampa adentro de la caja de su oponente o un cono en el piso porque si no ya no pueden poner una rampa. En caso de que la haya, van a tener que tomar como un paso extra pues para poder... Para poder... Para poder poner ustedes su propia rampa. Entonces pues bueno, digamos que el oponente está allá adentro. Voy a hacer mis paredes de ladrillo para que sepan cuál es mía y cuál es la del oponente. La del oponente son las de madera. Entonces digamos que mi oponente está allá adentro. Lo primero que hay que hacer es solamente reemplazar paredes. Si no saben cómo reemplazar paredes es bastante fácil. Lo pueden hacer como ya les he enseñado con su pico o con su escopeta. Lo que es simplemente es picar el botón y en cuanto pega cambias a modo de construcción. Obviamente esto aplica si estás en control. Justo cuando tu pico toca la pared cambias a modo de construcción y dejas picado ese gatillo derecho. Una vez que tienes esto, a mí me gusta quedarme en modo de construcción y editar la pared mientras sigo en modo de construcción. Esto es más fácil para los de teclado, pero si están en control como yo es más fácil reemplazar la pared y quedarte en modo de construcción. Quitaremos esta rampa porque no sé por qué la puse. Te quedas en modo de construcción y editas la pared mientras tienes tu mapita afuera. Porque la puedes editar con tu pico afuera o con tu mapa afuera. Y ahorita les voy a decir por qué es más fácil con su mapa afuera. Porque si tienes el pico afuera tienes que editarla y en cuanto acabes tienes que cambiar a modo de construcción y poner una rampa dentro. Pero si ya estás aquí en modo de construcción, simplemente la editas y en cuanto acabas pones una rampa. Es un poco más rápido y pues ya acabando regresas a tu pico, cambias a tu escopeta, editas la rampa así. Es muy importante que le editen de este lado y no del otro porque si le editan así pues no tienen nada de caso. En todo caso le están dando ventaja al wey de aquí adentro porque pues simplemente puede brincar y darles porque él tiene la ventaja al lado derecho. Entonces haciendo esto, literal el cuate está aquí adentro sin tener donde cubrirse. No puede hacer nada. Si intenta editar pues en lo que edita aquí la pared pues ustedes están aquí y le pueden disparar. Y si está aquí atorado dentro de la rampa, lo único que tienen que hacer es que si ven que está atorado simplemente la voltean. Se esconden aquí atrás de la pared, salen y entran. Pueden entrar y salir una vez tras otra vez. Entonces veamos como pues es el segundo paso. Entonces acuérdense que una vez que retoman esta pared, se quedan en modo de construcción. Digamos la retomamos. La pueden retomar sea con pico o con escopeta como ya les había enseñado una vez. Que simplemente la dejas un poquito muy débil y pues la puedes retomar. Y aquí ya saben, escalera. En cuanto acabes, quitas modo de construcción. Si estás en tu pico pues regresa a tu escopeta. Es muy importante que ya tengan la escopeta afuera antes de que confirmen la edición de la escalera. Porque pues si tienen el pico de repente lo editan y se le quedan viendo así al oponente. Tú estás con tu pico afuera y pues el otro güey ya te va a estar apuntando de aquí. Pues bueno, no va a ser una experiencia muy padre. Entonces acuérdense que antes de editarles la escalera, quiten el modo de construcción. Seleccionen su escopeta o el arma que quieran usar, lanzacohetes, yo que sé. Y ya después, ahora si editan la pared, disparan. Y lo que yo les recomiendo que hagan después es que una vez que hacen este tiro, reseten la pared. Para que el otro tipo no les pueda regresar el disparo. Una vez que les dispara pues ya pueden editar o no sé, hacer algún edit diferente. Pero bueno, el punto es que este edit principal, el de esta escalera, es el que más daño le va a hacer al oponente. Si le pegan bien le van a hacer más o menos 100 a 150, incluso más si son muy precisos. Pero pues el punto es que luego luego acabando cierren esta pared. Este edit lo pueden hacer tanto así o pueden hacer el arco completo. A mí me gusta más el arco completo porque así pues no le, sin querer a veces le puedes disparar a esta parte cuando le quieres disparar a tu enemigo. Si haces como un flick le puedes dar la pared, entonces pues por eso me gusta hacer el arco completo. En caso de que pues el oponente se esconda aquí atrás, porque digamos si haces esto, el tangurito pues se puede esconder aquí atrás y no le das a la cabeza. Entonces por eso a mí me gusta hacer un poco más el arco. Editas, disparas, reseteas y pues de aquí puedes hacer el edit que quieras. Puedes hacer los tres esquinas, una ventana o puedes no sé, voltear otra vez la escalera. Y volver a intentarlo de nuevo. Hay mil maneras, pero el punto es que el clásico de Mongral pues en sí consiste simplemente retomar la pared, editarla, poner la escalera y pues luego luego disparar. Entonces simplemente acuérdense que aquí salgan sus escopetas desde editar y ya. Y pues eso es bastante simple, les va a tocar un poquito de práctica. Pero les juro que pues con que lo practiquen diario, no sé, unos minutos, eventualmente lo van a hacer bastante, bastante rápido. Y pues bueno amigos, sé que el video de hoy fue un poquito corto, la verdad no planeaba hacerlo muy largo porque simplemente es una, pues una, una técnica, una estrategia, una jugada. Bastante simple, no quería alargar mucho el video. Díganme en los comentarios si quieren que pongamos una nueva estrategia o algún movimiento de otro profesional. Díganme, quieren, podemos explicar paso por paso cómo es que se hace ese movimiento. Si tienen duda, mándenme el nombre del juego, del juego, de la técnica en los comentarios. Las leeré y pues si veo alguna buena, en efecto pues les haré otro video similar a este. Entonces pues bueno amigos, si les gustó, pueden hacerle like al video, suscribirse al canal y cuidarse muchísimo cracks. Nos vemos en el que sigue, adiós. ¡Suscríbete al canal!